Como vieron en el titulo del video, hoy vamos a hacer el reto del algodón. El reto consiste en que nos vamos a vendar los ojos. Se va a poner un trato en la cabeza y la otra persona le va a poner en frente el recipiente que trae los algodones. Entonces el que trae vendado los ojos va agarrando las cucharas y va a hacer la mayor cantidad que pueda agarrar. Entonces si no lo entendiste bien, ahorita lo vas a ver y pues si. Y pues bueno, si te queda de leer un rato, sigue viendo el video. No se siente nada, ya se que no. No se siente la cabeza. Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué, güey? Nada más logré sacar 3 bolitas de algodón oop ten at b b b b b b b Y pues bueno, esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, si te gustó ya sabes darle like y suscríbete por ahí abajo para que estés pendiente de todos los videos que estemos viendo. Y pues bueno, gracias y si no más que sigan, bye. Chau.